Música 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 Mírate Mírate Don Frank Manoshante de la grúa Música La people como el dios bueno ya procedemos a comenzar a limpiar estos carritos miren el capotaz como esta ya y esta Luisín todo tranqui a comenzar el día activado no mire que bonito bajando el carrito mire ve jajaja y con su voz y con el teléfono jajaja lo que pasa es que ya estamos a jueves ya estamos digamos en el ombligo de la semana no, no ya estamos ya un poquito en el ombligo estábamos en la cintura o así mira el lunes en la cabeza el martes son los tres soles el viernes en la cintura ah pues bien estamos más abajo estamos como en la cintura primero jajaja primero es el ombligo a no ser que lo quiera comenzar de abajo no porque no nos cae el caballo quiero el lunes los pies, las rodillas miércoles jueves miércoles ay mire que bonito es el carrito que están limpiando esos son los gente grande que compran los carros así pobres como nosotros no creo este viejito mira anda bien enojado todo trompudo lo veo hoy mira jaja no andas a ríe jajaja digamelo people what up aquí seguimos una mañana muy buena ayer antier estaba haciendo algo frío pero ahora está un clima bien heavy andamos sin suéteres pero ya los estaba pegando el frío ya los está pegando el frío ahorita les voy a mostrar el carrito que estoy haciendo ya lo estoy terminando que ya lo vamos a ir a entregar como nuevo papá ustedes hubieran visto este carro cuando me lo trajeron estaba pero super sucio pero ya se va como nuevo mire está quedando bonito sin suciedad abajo se mueven los asientos y todo quedan como nuevos miren lastimosamente no les pude grabar como me lo trajeron pero se los voy a mostrar nada más ya cuando está terminado mire las cosas bien dobladitas se matan ve se matan bien dobladitas hay van estéreo una almohadita que ellos tenían pero mire el carrito como se mira hermoso limpiecito el cliente va a quedar satisfecho con este servicio mire esos hombres ahí los tenemos activados ya mire toda la pípula buena mañana activado como tiene que ser ahorita están limpiando un hino un jordan vamos a ver lo que hace la marihuana mire 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 jajaja jajaja uuuh solo cabecea como lo te queres ¿Qué es esto? ¿Está muy grande? Mira, pero trabaja, mira Un besito, un besito Mira, ¡Suscríbete! 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 ¿Me da serio? ¡Se da serio! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que pasarle las pavas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta el pago, ¿qué está haciendo? Mira que no hay roja Ahí viene el ruso manejando una 4H Dice que la están mirando Ya el tío le sacó unos rayones Ahí quítale un poquito abrigo Ya casi está terminado Miren qué chulada, qué hermosura te quedó, miren Quedó como nuevo, papá Miren, ve qué bonito Sin ninguna basura Otro limón para el caldo Señores Miren qué hermosura Miren Miren las puertas, qué limpiecita Ahí tenemos al gringo Maricón Ah, qué chulada Miren qué hermosura Ahí viene el viejón ¿Ahora qué le vas a pasar? ¿Le vas a echar brillito? Ahí al frente me faltó Órale, aquí tenemos la Ranger La azul y ya está la negra Esa está vendida ya La negrita esa Buddy, Buddy Dímelo ¿Y vendiste esa Roach? Sí, está Estás haciendo plata, estás haciendo plata Buddy Estoy intentando Por dios Por dios tío Mira el carrito que los vamos a cuadrar Dios mío Y este carro sí que están Tío, usted qué opina de este carro ¿Este carro está sucio, sí o no? Miren, solo esa mugre ¿Usted cree que la vamos a sacar? Sucio es poco Podrido ¿Qué está este basurero aquí? Mira, mira esa carpeta Mira qué asquerosidad todo esto Pero vamos a tratar de hacerle lo mejor Miren, aquí tienen ¿Tú ya haces ese asiento para adelante? Mira cómo está eso Dios mío Chapa ya Mira qué pudrición eso Con el viejito lo vamos a hacer Con el viejito Mira, ve Ay, ay, ay Bueno, tenemos un poquito de trabajo aquí Para abrir aquí va a estar difícil Dios mío Miren, miren qué pudrición ¿Dobran? Miren qué chulados estos hombres Los dos peludos del dealer Y que quede claro Que esta la mujer Y esta la hembra Y entonces dígame people Ahorita vamos a entregar esta belleza Una Ford Explorer 2020 Esta es la Explorer regular, miren Una Explorer bonita Hermosa esta, miren Botón De cambios Aquí están los Subaru Las grúas Ahorita ya, como ya vendieron este carro Tenemos que proceder a entregarlo Miren qué chulados Miren qué chulados, ve Miren la comodidad que pueden viajar en este carro Chulados, son las carpetas de plástico Dijeron que no se las pusiéramos, pero Ahí están Para que se las ponga Miren ahí están, ve Adentro hay unas hermosuras de carro Así que Vamos a pegarle una media limpiadita por acá Para que no lleve polvito Miren Para que la entreguemos Así que Vamos a entregarla Firmamos por pedacitos porque realmente A veces pasamos demasiado bicis Y nos da poco tiempo de firmar Por lo menos un minuto o algo Firmamos Y así vamos añadiendo los pedazos Hasta que salga el video, miren Customer Truck También venden carros grandes comerciales Para el que quiera ver Trabajar en construcciones pesadas Ahí está la Shelby Allá adentro están Los carros, allá hay unos Mustang también Ahí tenemos un Porsche Aquí tenemos un Corvette Y esta bomba del tiempo tenga que explotar Ese es una TDN Conquiero no leon mover Y esta bomba del tiempo tenga que explotar Ah que estos son grandes sopopos Mira fíjate que yo siento que, bueno nada más hablar pero Yo siento que me enfermaría más por los tufos que echan estos carros cochinos que por el coronavirus Si, si es que hay demasiados tufos hechos Es que vienen chupos y todos se quejan Todos se quejan y esos carros vienen demasiado sucios Y uno no se anda quejando Cuando los está lavando No, esta gente quiere ganas muchas, quiere ganas con los trabajos Deje ponerme la mascarilla porque si no me van a joder a mi también Esta gente tiene plata, otras áreas del dealer, miren mecánicos por todos lados Mecánica, mecánica, mecánica Que chulada men Mira carritos del año para 2020 La Ford Explorer La Ford Explorer Es por la Eco Bus Pero no es Flora sino que Explora Uh, miren vean La Ford Explorer Es por la Eco Bus